Ministerio del Interior Tuvimos un dispositivo de 20.718 hombres que permitieron realizar un total de aproximadamente 1.400 controles de actividades de feriado a nivel nacional. Se atendieron por parte de la Policía Nacional 27.439 auxilios a nivel nacional. Dentro de estos auxilios la mayor cantidad fueron desarrollados en la zona 8, que es el Distrito Metropolitano de Guayaquil, con 5.401 auxilios atendidos, y la zona 9, que es el Distrito Metropolitano de Quito, con 4.186 auxilios atendidos. Son 15.467 operativos realizados a nivel nacional, en donde hemos tenido 1.514 personas detenidas a nivel nacional. Tenemos 60 armas de fuego decomisadas y también aproximadamente 2 kilos de droga incautada, pero insisto, esta droga solamente es en lo que corresponde específicamente en los operativos desarrollados, en los controles por motivo de feriado. En comparación con el año 2015, menos 18% en lo que corresponde a muertes violentas. 11 de estas muertes en el año 2016 son correspondientes a violencia criminal y 7 a violencia social. En la zona 9, que es el Distrito Metropolitano de Quito, tenemos tres casos, tres eventos de muertes violentas, uno en Manuela Sainz y dos en el Distrito Loyal Faro. En este distrito es el caso que ustedes conocen de las dos personas de nacionalidad colombiana encontradas en medio de dos colchones. La policía, después de realizar las investigaciones correspondientes, pudo detener a cinco personas igual de nacionalidad colombiana. Estas cinco personas, como las dos personas de nacionalidad colombiana fallecidas, tienen calidad o estaban en calidad de turistas en el Ecuador, es decir, tenían esa condición migratoria. En este año nosotros hemos tenido 150 accidentes de tránsito, en el año 2015 tuvimos 154. Eso nos da una reducción de aproximadamente menos del 32%, con menos 49 casos en valores absolutos. Tenemos cuatro muertes menos en casos de muertes violentas a nivel nacional y una reducción en accidentabilidad del 32%, en morbilidad del 45% y en mortalidad una variación, básicamente no existe variación. Vamos a hacer una transición ya no solamente en lo que corresponde al control cuantitativo de los operativos de la Policía Nacional, sino también el control cualitativo. Y para eso, justamente estamos desarrollando ya en estos días una plataforma que nos permitirá hacer el control vía telefónica de cada una de las personas que activaron servicios de la Policía. No solamente explicarles a los ciudadanos en números el trabajo y el avance que viene teniendo la Policía, sino también en la calidad del servicio que cada uno de nosotros, como parte del Estado ecuatoriano, debemos exigir de la Policía Nacional. Ministerio del Interior Ministerio del Interior